Que me han apoyado chido, vámonos Para la Selly también, cómo no Va, tres, cuatro Ay, yo aquí te vengo a cantar esta canción que sale del alma Ay, dolor tú causas Mataste mi ilusión, dolor tú causas Ay, que mi corazón, dolor tú causas Mataste mi ilusión y desde entonces mi vida no es lo mismo, no, no Y me trataste como un extraño, me dijiste no te amo Y tu mirada reflejaba el objetivo diablo Pero no creí, no pensé ni más y no fuera verdad Y yo esperaba que conmigo fueras a regresar Ayer te aquí yo te vi caminando por la calle Y ni siquiera me dijiste en verdad Y ayer te vi yo te vi caminando por la calle Y ni siquiera me dijiste que tal Y me trataste como un extraño, me mataste la ilusión Y rompiste mis pedazos toditos mi corazón Y me trataste como un extraño, me mataste la ilusión Y rompiste mis pedazos toditos mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón que te habla en tu cara de dolor Ay, ay, mi corazón, mi corazón que te habla en tu cara de dolor Y no sé, yo me mataste, no miraste nunca más Yo buscaré quien me diga que me quiere, que me ame de verdad Ay, 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 mi corazón Mi corazón que te habla en tu cara de dolor Ay, ay, con su corazón, mi corazón Mi corazón que te habla en tu cara de dolor Ay, ay, y son las gracias de todo lo que habita en mi corazón Vente en tu rueda y me siga cantando esta canción Y yo con la de dolor que habita en mi corazón Vente en tu rueda y me siga cantando esta canción Y digo, pásame lo que vas a mirar es para atrás Y repárate las ruedas de tu madre Y digo, pásame lo que vas a mirar es para atrás Y repárate las ruedas de tu madre Corazón, corazón, corazón Corazón si no, la misma fuerza poca a poquito Para seguir por la veredad que camino Corazón si no, la misma fuerza poca a poquito Y digo, cómprame, cómprame, cómprame Con este regamos fin que trajimos para ti Por esto yo con prueba, cómprame, cómprame Con este regamos fin que trajimos para ti Chido, muchas gracias.